presta mucha atención porque te voy a enseñar una de las mejores oraciones que he utilizado a lo largo de mi vida la descubrí por casualidad cuando estaba trabajando en los temas de los guías espirituales es una oración propia es decir es mía que me ha servido muchísimo y la utilizo cuando voy de viaje cuando conduzco o cuando voy al lado de una persona que va conduciendo puedes hacerlo de dos formas utilizando un llamador de ángeles como puedes ver yo tengo uno aquí junto a una llave abre caminos pero la llave no es necesario para esto el llamador de ángeles emite un sonido que lo que hace es comunicarte con tus guías espirituales con tus ángeles con tus ángeles de la guarda puedes llevar un llamador de ángeles en el colgado del cuello es decir puedes llevarlo como colgante o puedes decirlo sin yo de antes lo utilizaba mucho ahora ya lo hago sin él en qué consiste cuando tú vayas a realizar un viaje y necesitas protección necesitas seguridad si tú estás conduciendo al volante lo realizas de forma mental y si estás al lado de la persona que va a conducir puedes decirlo en voz alta o puedes decirlo para ti agitas unos segundos tu llamador de ángeles y realizas la siguiente recitas la siguiente oración a vosotros mis guías espirituales os invoco para que me ayudéis en este nuevo viaje para que llegue a mi destino con todo el éxito del mundo es ningún obstáculo en el camino gracias esto yo lo repito tres veces y os puedo asegurar de que es una gran protección y de que os va a ayudar a ir mejor en el camino y a sentiros más seguros por lo que protegeis todo el coche o todo el el auto en el que vayáis o en el autobús o donde estéis y protegéis a todas las personas que están contigo y además se crea como un campo de fuerza para evitar pues cosas negativas obstáculos en tu camino de cualquier tipo es una oración muy potente y maravillosa que yo he descubierto como te decía puedes hacerlo con tu llamador de ángeles o sin él y además el llamador de ángeles es muy positivo para aquellas mujeres que estén embarazadas porque le va a brindar protección a su bebé espero que os guste y nos vemos en el próximo vídeo y sobre todo en los comentarios gracias por estar aquí